bueno bueno mi gente pues ya continuamos ya aquí pues ya lo aquí ya llegamos ya aquí donde vamos a llegar con los ya con los tamales verdad 2 dólares 3 son dice 3 dólares después de los tamales mamá porque le dije mamá pero ella va a ser mamá larga historia no es que cuando yo nací 2 dólares mi mami solo me pudo cuidar unos meses entonces ellas me terminaron de cuidar ella y mi otra hermana mayor entonces yo a ella y a mi otra hermana yo le dije mamá porque mi mami me vino a agarrar como de 5 años pero a la niña ella es mi propia mamá a las 2 le dice mamá entonces a mis 2 hermanas mayoras usted es hermana de ella no 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 ya no ya no y no famosa a bajar el blanquín blanquín no 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 te paras el pelo hermana ¿dónde está el perro? ¿quién es el angelito? ah pues no ya no le vamos para adelante aquí ahí dice angelita ¿cuántos? ajá ¿cuántos? ¿cuántos? 3 dólares claro 3 dólares ¿dónde está aquel perro? vaya donde está el perro dice vaya vaya está bien hija vaya vaya está bien hija vaya y vamos a entrar es que lo tengo castigado yo que voy ya no hubiera ido para la casa date para la casa 3 dólares ahí 2 el otro pedido de a dónde es el que sigue digo después ya también por la iglesia católica ¿cuántos? 3 dólares no me dejan gritar 4 dólares sin hablar chongo no me pegue pues los dos están bien peinados bien perceptables los bichos si ¿usted por qué no me ha quitado la cachucha? ¿por qué ahí se vieron? yo no estaba dos huevos porque me andas mal por octavos vayan este 2 dólares 2 dólares para aquí 2 dólares 2 dólares el otro pedido de aquí cerca es ¿de dónde? hermano y madrecita ¿cuáles? 4 por todos hermano ¿cuál es el otro pedido? no hay quien tenga anotado ahí no los dos son de arriba y aquí creo que si quieres embolsar los 12 dólares ¿de pollo o son? ¿de pollo? porque depende de lo que me diga ella y voy a venir a preguntar ¿embolse un dólar? yo creo que ella va a querer más ¿cuánto más quiere abuela? son 12 dólares ¿cuántos? ¿cuántos? ¿2 dólares quiere la abuela dice? 8 y 5 ¿qué le dije? 8 y 5 ¿cuántos amantes? espéreme de la pancita 8 vaya ¿en dólar? aparte le dije yo otros 5 2 dólares ¿2 dólares quiere? la abuela son 12 dólares yo cobro vienen al buen lado hermanita de solo coger café está más claro mira vos ay vayan vayan ay muchas gracias muchas gracias ¿cuántos van a echar ahorita? vamos a hacer los 8 y los 4 que quiera ganar vaya esta bicha tiene suerte no hay que todos todos para que vean embolsado de un solo ajá miren allá van así el bote allá va el pedido allá va el pedido o tendrían que llevar a Chongo en medio las dos hembras vaya entonces ¿cuántos van a echar? 2 dólares 2 dólares de 2 en 2 van a echar no quería la señora pero de allí le sintió el olorcito sí es que le llegó el pastel una de los gatos cuando le sintió el olor dijo no lo llevo ay 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 tamales tamales viejo con café con tamales ya no ponemos acá no van a salir no van a salir bien bien el poder de Dios gracias y si nos vamos a traer la otra que está allá sí ya la caja de imártir aquí no lo que pasa es que aquí hay pedidos y hay pedidos grandes también porque están los 6 dólares del muchacho que llegó ajá entonces gracias a Dios gracias a Dios 4 dólares 6 dólares aunque sea esto vamos a vender aquí 2 dólares más vaya ahorita vaya 2 dólares ay me gusta ser negociante si va y la otra es 295 y la otra es 285 y la otra 235 283 8 es que son bastantes por dólar 4 tamales y tan bonitos tan bonitos tan grandes tan ricos porque yo probé uno sabrosura si están de tamaño bien bonitos bien de calidad ¿cuántos dólares? mal mal ¿cuántos dólares? voy a dejar los de allá arriba faltan ahorita si que son 2 y 2 otro 2 y 2 empuestos ajá si 2 dólares 2 dólares 2 dólares lleva cada bolsa otro 2 otro 2 dólares quieren bueno ya se ve que bueno y crece lo que vamos a hacer pero ya los vamos a ir a 3 que ya vamos a dar ese y los vamos a ir a traer el otro ¿y cuántos pedidos faltan de ahí? porque no tenemos que ver si uno dos tres que hubiéramos hecho unos miles tamales picados picados vamos a picados tenemos que ir a dejarlos de la iglesia nos va a tocar ir allá primero otra vez ahora vamos a dar dos muchachas más para que ayuden a hacer tamales y hacer más fíjate faltan los pedidos ve es que solo los últimos los últimos 2 dólares los últimos 2 dólares ve hola no yo no ahí los llevo acá ¿cuántos quieres? un dólar un dólar al niño no lo dejes con los deseos si tamales chupes jale que tal puede ser 13 pero de cuánto son 12 dólares tamales chupes jale que cobra vale vale ahí ahí está 6 dólares gracias 4 dólares y de 2 dólares me voy a echar al para el cielo es que están grandes los pedidos ahorita se le damos y los querían y aquellos los querían porque en la iglesia se estaban ahí ¿y a dónde es la iglesia? a la iglesia pero tendríamos que ir a traer vamos a ir a traer los demás porque no saben bueno como nos trazan los pedidos lo que bueno sería digamos las personas que ya encargaron se les puede decir miren disculpe pero solo eso porque igual vamos a sacar la mayoría vamos a sacar la mayoría guayo porque en otra vez sí ajá nos vamos a sacar la mayoría de pedido ahorita mejor si sobran las llevamos a los de la iglesia ¿qué pasó? otro más 6 10 dólares 7 4 y 3 7 los 3 llevaron primero 3 dólares y de allí otros 2 dólares son 8 dólares y 5 solo para 8 dólares ahorita tenemos vamos a ir a traer los demás pero primero hay que entregar lo que hay ahorita ya lo van a vender y nos da los demás le pongo 2, 4, 6 entonces salen los de la iglesia ahorita faltan 5 dólares son 12 dólares en total me pidieron 8 y 5 después ya los llevó vamos a traer el otro pero yo creo que venden por más 6 dólares espera tenga paciencia hermana tamales va a querer el otro mucho si puede veras ahí está todo pelo de cuerda claro vamos a tener los dos peroles que están los dos peroles los dos peroles solo uno de 29 ah no de espera echalo ¿cuántos van 4? 4 van hijas 5 esperáme esperáme no veas aquí es un dólar ahorita otro ya aquí salga ve ahora que le venía un niño niña pero los ha pedido los primeros en cualquier otro bueno después de una pausa comercial ahí vamos pues continuamos aquí ya de vuelta pues como pueden ver pues ahí entregamos lo que es una perolada de tamales verdad ahora creo que todavía hay más y creo que vamos a ir a tener más porque la verdad nos alcanzamos a dar a dar basta y pedimos los tamales verdad así que yo creo que vamos a ir a tener más que les puede decir que hay un bicho va a acabar por la camina todas las más ¿mucho? ahorita vamos por los demás que están primero yo que se alcanza muy bien super bien vaya que tiene un grande con mucho eso la sentía la muerte así le hacía la moto la moto la arregnada ay tía reina ya ves que volvimos rápido y todavía nos hicieron falta más solo esos son muy poquitos todavía nos hicieron falta pero es que mira todos los pedidos no nos hicieron toda la gente ahí y estos diciendo que andábamos tamales pero los pedidos los pedidos es que mire lo llenaron todo el carro de gente que querían tamales y nosotros ¿cómo hacíamos? ¿cuántos tienen ahí? nada 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 están afligiendo los pedidos muy vaya pero yo le estoy diciendo una cosa mire que los pedidos primero hay que sacarlos ahorita pero cuál pedido van a sacar de 60 tamales que hay ahí bien yo le dije no se pongan adictar hay que sacar el pedido los pedidos son primero así dijo la nana pero yo la tanguilleta andamos vendiendo no pero hay que darle gracias a dios porque lo hemos vendido no pues si pero primero son los pedidos eran primeros estamos agradecidos porque dios nos dio la bendición de venderlos todos rápidos pero los pedidos eran primero y más en otra vez vamos a hacer 600 mil tamales matenme matenme que ni puedo ni caminar ahorita estarán de las 4 todos mire los pedidos no los vamos a complacer bien bien y ahí salen ya van a ver no sé cuántos dólares ya no hay bien ahí están los de vendránselo y no son los los que bien bien los de la chiva vaya son los que bien ahí se los va a llenar jehuacal se los va a llenar jehuacal pero diablo aquí tengo 6 pagados hay que apartarlos y 4 y 4 3 de nosotros buenas buenas el hermano de la niña